Hola amigos, hoy les hablaré de un caso inusual, de una foto que dio la vuelta al mundo entero y sorprendió a muchas personas. Nuestro mundo es increíble y desafortunadamente muchos de nosotros nunca veremos la belleza que esconden sus rincones más remotos, ya que tales viajes son muy caros. Por ejemplo, el precio de un viaje a través del ártico a la isla de Brangle alcanza los 10.000 dólares. Fueron los pasajeros de tal crucero quienes presenciaron un evento inusual. Esto sucedió en 2017. Unos turistas estaban en el barco disfrutando de las vistas y la vida del ártico y navegando a lo largo de la isla de Brangle. En ese momento la temporada para recibir cruceros había terminado en la isla y este fue uno de los últimos recorridos. De repente los pasajeros vieron inesperadamente a una gran cantidad de manchas blancas que parecían ovejas o cabras cerca del Monte Thomas, en la costa oeste de la isla. Pero esto no fue lo que estaba pasando. De hecho, habían cientos de osos polares frente a ellos. Y los turistas se sorprendieron cuando lo descubrieron. En total había unos 230 osos protegidos en esta área de conservación. Entre ellos había machos, hembras y pequeños osesnos. Había incluso dos hembras con cuatro osesnos. Las personas que presenciaron esta escena debieron de sentirse muy afortunadas, porque pocas están destinadas a ver tal maravilla. Pero ¿por qué tantos osos se reunieron en un solo lugar? Resultó que en ese lugar apareció el cadáver de una ballena de Groenlandia que fue dejado por las corrientes marinas. Y los osos se reunieron para comer carne de ballena. Estas fotos son simplemente impresionantes. Según las estimaciones del Fondo Mundial para la Naturaleza, en el mundo hay de 20 a 25.000 osos polares. Y estas personas pudieron ver casi el 1% de todos los osos polares en un solo lugar. Se cree que debido al calentamiento global, la población de estos animales del norte está disminuyendo porque tienen problemas de alimentación. Y esta foto, desafortunadamente lo demuestra. Porque en la naturaleza los osos polares tienden a ser animales solitarios. Y un grupo tan grande en un solo lugar es algo increíble. Si esto continúa, los científicos predicen que nos despediremos de estos hermosos animales a partir de 2100. Los osos polares tienen un bajo potencial de reproducción. La hembra primero da descendencia a la edad de 4 a 8 años. Y da a luz una vez cada pocos años. Y tiene de 1 a 3 cachorros en la camada. Por lo tanto, no traerá más de 10 a 15 osesnos durante su vida. La información sobre esta concentración tan grande de osos polares se transmitió al grupo científico internacional que monitorea la población de osos polares que trabajan en Chukotka. Y comenzaron a monitorear la situación. Tales fotos son realmente sorprendentes. Repito, una vez más que ver tantos osos polares en un solo lugar es simplemente increíble. Pero desafortunadamente su población está disminuyendo debido al calentamiento global y la caza furtiva. Esperemos que la situación se corrige y sea posible salvar la vida de estos animales tan hermosos. Gracias amigos por ver este video. Compártelo con tus amigos y familiares y también por supuesto escribe en los comentarios que te pareció este inusual hecho. Hasta pronto.